Gracias, Coquín, Presidente de las Cuartas de Sanías, hermanos mayor de Nación y Gloria, don Rafael Rodríguez, director del ritual de la Armada de Calvario, don Félix Romero, presidente alcalde desde el municipio de Madrid de Marbella, juntas de gobierno de la Semana de Nación y de Gloria, presidentes y méritos, don Enrique Lamedas, comisario de la Universidad Martín, don Javier Martín, vice de la Universidad Local de Marbella, miembro de la Corporación Municipal, confrades y amigos. Buenas noches y bienvenidos a este acto de montamiento de cargos de la profesión del domingo de resurrección, presentación del premorero y cartel atunciador de la Semana Santa 2020. Cedo la palabra a don Miguel Ángel, secretario de la Ocupación de Cofradías, para que proceda a la lectura del ámbito de la trabajera de los cargos de profesión del domingo de resurrección, desde aquí. Buenas noches y bienvenidos a la lectura del acto número 31 de 2020. de la Ocupación de Cofradías de Marbella, siendo a los 20.30 del día 27 de enero de 2020, se reúne la Junta de la Ocupación de Cofradías de Cofradías en los salones parroquiales de la Iglesia de la Universidad Martín, que es el siguiente punto de la Ocupación de Cofradías. Punto 3. Nuevamiento de cargos para la profesión del domingo de resurrección. Se prevé en los siguientes cargos. Jefe de procesión, don Pedro Rolira, hermano del Cristo de la Corte, jefe de sección, don Manuel del Grado de la Vida, hermano del Calvario, mayordomo del Cristo de la Universidad, don Guillermo del Campos de Alcalaya, de la Iglesia de Santa Marta, y don Miguel Ángel de la Torre, hermano de la Comunidad. Mayordomo de la Vida Vitoria, don José Manuel de los Rojos, hermano de San Diego Vélez, y don Dutrígui de Aguizante, hermano del Cristo de la Vida, siendo aprobado por la comunidad de la Junta de la Vida. De coro, rectitud, nobleza y lealtad. Es lo que caracteriza a las personas a las que se recomienda la edición italiana de sumirse en nuestra historia gofraga, el honor del tradicional sobre la vida de Jesús. Y el privilegio del tribunal, nuestra semana santa. Procedemos a la lectura del acta de aprobación del documento de don Francisco de Asís Fuentes como premonero de la semana santa 2020. Paso a la lectura del acta número 30 de 2020 de la Fundación de la Capografía de Madrid, de la Educación de la Vida Vida, de la Educación de Gozal Día de Madrid. Signar 20 y 30. El día 13 de de la de 2020, se welta la Junta de la Educación de Gozal Día de Madrid en los salones parlas40ales de la Iglesia Nuestra Señora de la Universidad por la Resultatía Presencia de los señales que tratamos y nos seguimos juntos del orden del día. Punto 3. Elección de pregueros en los santos de la República. El presidente de la educación de Costa Díaz, don Francisco Gil, propone a usted que ahora sí Fuente Martínez, confrade y hermano de Costa Díaz de Calvario, su alegría columna y de Lucía, que es el mar mayor de los santos de la República, persona muy vinculada a la Santa Santa. Siendo sometido a votos, se apreó a la mayoría de la Junta de la República. Aprovo la presidencia de la diapositiva, el mar mayor de la muchachada política. Muy agradecido, Padre, auxiliario de la Comunidad de Costa Díaz, que es el mar mayor de la Comunidad de Costa Díaz, que es el mar mayor de los santos de los santos de los santos de los santos de la República. Presidenta del Paz de la Comunidad de Costa Díaz, que es el mar mayor de los santos de la República. Mientras, Gozo Díaz, de Pasón y Gloria de la Barbeña, miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles, hermanos, y amigos todos, paz y bien. Otra vez, abrimos el tebón de la Corte. A punto están de llegar los siete días inmersos de cura que cumplan la Semana Santa. Volvemos a escribir renglones de oro en la historia de un pueblo que vive con orgullo, con fervor y con mucha devoción, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como ya se ha venido por todos, la ocupación de Gozo Díaz de Marbella ha elegido como pregonero de la Semana Santa en el 2020 a una gran persona. Hombre de orden y bien, muy confrante, experto en entregarse a los demás, con alma generosa que habla por sí solo. Y es que las personas que se entregan y comparten son cabales en sus sentimientos. Por eso, por esta salida. Para hablar de algo tan nuestro, hay que sentirlo, vivirlo y tocarlo. Y en eso es lo que, amigo mío, lo conozco. Has sostentado el cargo del mal mayor del profeo de Marbella, tu gran pasión, de su perder nunca de esta, a tu cofería de la política y a tu urgen de la soberanía. Reforma tu cofería por los cuatro costados. Tienes una dilatada experiencia en un pregonero, en la ciudad de Calvario, de la Virgen del Carmen, así como más recientemente, de la Virgen de Marbella, que es el privilegio de haber disfrutado de tus pregones. Don Francisco, las infortes martínez. Ve ordenando tus ideas y cuéntanos a tu manera y con tus formas lo que llevan dentro en las alforjas de tu alma. Qué poco queda para disfrutar de tu palabra, la palabra del pregón de pregones. Enhorabuena, pregones. Aplausos. 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 para los primeros de nuestra ciudad. Se propone a la muy lucha venerable, dice Colosio, hermandad de Nazaret, y confedadía de culto y procesión de santo ministro de la Santación, María Santísima de Calvario, y Samuel, María Santísima de Calvario, para la administración del cartel de Más Santa del 2020, siendo aprobado por la unidad de la justicia. El hermano, la suma de la justicia, comenta que con todo el cartel será de la justicia de la justicia. Ruebo su voluntad con la educación de Arminio, hermano de Nueva York, de la justicia de Calvario. Muy buenas noches, hermano en Cristo. Es para mí, para nuestra hermandad, una gran responsabilidad y un gran orgullo que nuestra hermandad sea representada, sea representada en este año, el cartel anunciador para esta bella ciudad de Marbella. Manu Oterizo es castreño. Nació en Barcelona hace 25 años, pero su familia es de origen de Castro del Río, Córdoba. Ese es el cordón militar que deúne Andalucía, su cultura y en especial su semana santa. Esta fue quien le vino la oportunidad de iniciarse los trabajos cofrades como el que vais a contemplar. Inició en su obra en la hermandad del secretado de Castro del Río, cuyo cargo de preostria y de vestidor contempla en la actualidad. Su Cataluña natal difícilmente le invita a la agenda de su vocación artística tan entroncada con el universo religioso. El diseñador gráfico, en su propio estudio y licenciado en Bellas Artes, plantea una sombra desde el turismo comunicativo, bebiendo de lo clásico y la contemporaneidad de su Barcelona natal. Sin duda, la aportación de este joven artista es un soplo de aire fresco, una voz que clama por la actualización de las artes prácticas y digitales sobre la Sabana Santa a tener en cuenta. Muchas gracias. 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 Buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer a José porque más y más nos han cedido a la parroquia para poder llegar a este acto. Pues si tengo aquí un entorno que es agradecer, agradecer también como la AYP de Valmeya que un año más ha colaborado en el tema del cartel y también en el programa de zona santa que es importante para nosotros. Y bueno creo que te hay que felicitar en el lugar a mi hermano Paco porque creo que ha sido acertada tu elección y estoy completamente seguro de que va a ser un perigo que va a ser un perigo cargado de sentimientos cofrades y con unos sentimientos cristianos. Entonces decirle a la buena, mi hermano, pues que seguro, seguro, va a ser un grandísimo pero... Don Manuel, felicidades a mi Petaludar. La verdad que este año también nos podemos sentir orgullosos de este cartel que va a presentar, que va a anunciar en esta santa, en esta semana de la sesión. La verdad que quiero felicitar también a lo que he hecho a la hermano mayor del Calván y a la toda su punta de gobierno porque creo que la elección que ha hecho ha sido una elección fantástica y bueno, ahí está ese fantástico cartel. La semana que viene ya comenzamos con la cuarema y bueno, pues tenemos a nuestro doctor espiritual que es el que nos guía en esta cuarema, nos prepara para vivirla intensamente en la Semana Santa y bueno, pues pido desde aquí que a todas las hermandades, hermanos mayores, pues que sigamos trabajando, no lo estamos haciendo hasta ahora, creo que, como ha dicho José, hemos hecho una familia, somos un grupo de trabajo, vamos todos a una y entre todos estamos consiguiendo poner un tránsito de arena para que nuestra Semana Santa sea cada vez más grande y más bonita. La verdad, muchísimas gracias porque sin vuestro apoyo, pues sería imposible. Sin más, dar un abrazo a todos más estudiante y buenas noches.